Música Que se da ya, que me deje Que sin ella no moriré, no moriré Música Y desde Nueva York, aquí estamos otra vez En nuestro volumen 2, Lucas y los Terribles Junto a Patricio Records Internacional Música Pensaste que yo te iba a soportar Todos tus engaños y tu falsedad Seguro que contigo me equivoqué Aléjate de mí, no te quiero ver Porque nadie se muere de amor Nadie se muere de amor Nadie se muere de amor No moriré, no moriré Y que pensaste mujer Que moriría por tu amor Ja, ja, ja De amor nadie se muere Sigue, sigue tu camino Música Pensaste que yo te iba a soportar Todos tus engaños y tu falsedad Seguro que contigo me equivoqué Aléjate de mí, no te quiero ver Porque nadie se muere Porque nadie se muere de amor Porque nadie se muere de amor Que se vaya Que se vaya, que me deje Que sin ella no moriré No moriré Que se vaya, que me deje Que sin ella no moriré No moriré Que se vaya, que sin ella no moriré No moriré Que se vaya, que me deje Que sin ella no moriré No moriré Sentimiento Lucas Pero que sabor Si nos fuimos Sadecito Ahí Música